de la ciudad de México. Mota Ubico, quien había sido también candidato para diputado. Tenemos detalles e información. Juan Víctor Castillo le ha dado seguimiento. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos de Levente, es un placer. Muy buenas noches. Preste mucha atención cómo un grupo de sicarios que operó durante años en Guatemala conspiró para cometer un doble asesinato. Hay una investigación ya en curso por parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público y Unidades de Investigación de la Policía, que esta mañana judicializaron el caso. Usted está viendo en pantalla el primer incidente armado, 2 de junio del año pasado, el vehículo donde se movilizaba el mayor del Ejército y exjefe de Seguridad del Congreso de la República, José Guadalupe Hernández Hernández, de 59 años. Él murió a manos de un motosicario en la 9ª avenida Quinta Calle, Zona 1, Capitalina. Incluso hay un video que revela cómo el delincuente impunemente se acercó al vehículo en el tráfico y activó armas de fuego en contra de José Guadalupe Hernández Hernández. El caso generó conmoción. Los familiares en su momento exigieron justicia para determinar las razones de por qué fue asesinado de esta manera en la Zona 1, Capitalina, a pocas cuadras del Palacio. Curiosamente, ese mismo mes, el 26, Oscar Jean-Pierre Mota Ubico, un abogado, modelo, también figuró en el programa Combate, fue asesinado, la misma situación, se movilizaba en su vehículo deportivo junto a su novia en el puente de la Unión Villacanales y recibió impactos de proyectil arma de fuego. Incluso el profesional del derecho figuró también como un político en las contiendas pasadas de los familiares, incluso sociedades, sectores sociales exigieron también la inmediata investigación. El Ministerio Público tomó el caso, logró documentar evidencia importante, cámaras de seguridad, análisis, etcétera, para lograr documentar plenamente el caso. Y hoy por la mañana a las seis ingresaron a efectuar 29 allanamientos a diferentes inmuebles en el departamento de Guatemala. Se estaba confirmando la aprehensión de 10 personas, entre esta lista figuran tres trabajadores del Congreso de la República. Según los datos, el señor José Daniel Castillo, alias El Padri, esta persona desde hace 14 años laboraba en el legislativo, en la dirección específicamente legislativa del Congreso. Según los datos, también se logró la captura de dos hermanas, Gladys Albenia y Marleni Hernández Ávila, también trabajadoras del Congreso. Aparentemente estas tres personas son los autores intelectuales, conspiraron, es decir, contactaron, se reunieron y establecieron supuestamente cifras para generar el asesinato y lo hicieron directamente con una organización criminal de sicarios denominada El Padri. Las fuerzas de seguridad confirmaron que durante operativos se desmanteló este grupo de supuestos asesinos a sueldo. Al momento suman 18 capturas, todos tenían diferentes funciones específicas entre esta organización, pero llama mucho la atención que también se ingresó a efectuar allanamientos en las oficinas de que usted está viendo en pantalla el trabajador del Congreso, José Daniel Castillo, alias El Padri. Esta persona aparentemente conspiró. Quien usted está viendo en pantalla en este momento, es otra persona que figura como una parte importante en el proceso. Según los datos, se trata del supuesto sicario, según la información ya plenamente confirmada por parte de las autoridades, Brandon Maximiliano López Centeno, alias El Certero. Esta persona aparentemente fue la encargada de asesinar, de activar armas de fuego en contra del mayor y se presume también fue el supuesto responsable de asesinar al abogado Oscar Jean-Pierre Mota Ubico por la manera como se dieron los hechos. Incluso el apelativo de quien está viendo en pantalla, alias El Certero, es porque aparentemente no falla al momento de ordenarle un asesinato y por ello su apodo. Según las autoridades, era de vital importancia ubicarlo, pero durante un allanamiento en San Miguel Petapa se confirmó la captura de Brandon Maximiliano López Centeno, alias El Certero. Se incantaron armas de fuego en su inmueble. Lo mismo también que en el apartamento de José Daniel Castillo, alias El Padri. Todo será analizado por parte de las autoridades, Alejandra. ¿Cuál era la relación que había entre Jean-Pierre Mota Ubico y José Guadalupe? ¿Qué relación había entre estas dos personas que si bien es cierto no fueron atacadas el mismo día, así con pocos días de diferencia y se da en un mismo periodo, qué vínculo había con ellos, qué relación hay en este caso? Según lo que ha comentado el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, es importante detallar que se presume ambos figuraban como testigos en un proceso de investigación que vinculaba a diferentes personajes y que estaba en un proceso de judicialización por parte de las autoridades. Se conoce que aparentemente el tema podría obedecer a esta circunstancia, pero aún no se ha confirmado con certeza. Lo más importante para la Fiscalía contra el delito de la vida y la policía era la captura, desmantelar esta red criminal de sicarios que operaba de esta manera en plena luz del día y lo hacía por medio de alias El Certero, Brandon Maximiliano López Centeno. También existían diferentes figuras dentro de la organización, personas que se encargaban de vigilar a sus víctimas, saber qué trayectoria utilizaban para poderse desplazar, qué vehículos, incluso sus residencias y saber específicamente el lugar exacto donde cometer el hecho vandálico. Cuando se dio el primer caso, Alejandra, te recordarás, el día que se originó este hecho criminal, el 2 de junio, cuando en la zona 1 fue asesinado José Guadalupe Hernández, las cámaras de seguridad delataron la supuesta participación de alias Certero. Luego de este hecho, curiosamente, el mismo mes, el 26, se da bajo similares características criminales. La víctima, que en este caso era Oscar Jean-Pierre Motovico, se estaba desplazando en su vehículo. El criminal descendió de una motocicleta, se acerca y efectúa disparos, pero en este sector no existían cámaras de seguridad, es decir, los delincuentes ya sabían perfectamente el lugar para evitar que fueran evidenciados y lo hicieron en el Puente de la Unión, en Villacanales, pero las fuerzas de seguridad durante la evidencia localizada en la escena pudieron determinar la posible participación de Brandon Maximiliano López alias Certero y por eso era de vital importancia la captura, Alejandra. Se tiene información de cuánto pudieron haber cancelado por este crimen, cuál fue el costo económico que conllevó para poder asesinar a estas personas. Al momento no se ha confirmado este dato, Alejandra, se espera que la investigación pueda continuar en una tercera fase para conocer más autorías intelectuales, es decir, quién pagó y cuánto para asesinar tanto a José de Guadalupe Hernández como a Oscar Jean-Pierre Motovico y por qué razón específicamente se la hipótesis va inclinada sobre la figura que tenían en un proceso de investigación o se obedece a temas políticos, pero todo ello se determinará durante el tiempo que dure las diligencias judiciales, pero en esta segunda fase autoridades confirmaron que se logra golpear una organización de sicarios que estaba operando en Guatemala con funciones específicas. Bien diseñada la estructura, incluso vamos a proyectar en pantalla la manera como estaba diseñada, quienes eran los líderes, José Daniel Castillo Quiñones, el padre, desde el Congreso de la República, trabajador, hace 14 años tenía contactos directos con dos hermanas que ya han sido detenidas, Gladys Albenia y Marleni Hernández Ávila, los tres laboraban en el Congreso y planificaban específicamente este tipo de hechos criminales contactando a los sicarios por medio del otro líder, Abner Sánchez Villalta, según las autoridades, los colaboradores, es decir, imagínate este dato, Alejandra y amigos televidentes tenían información importante por las investigaciones debido a que un elemento de la DEIC, Abdi Josué Can Fernández, proporcionaba datos a la organización criminal, también fue capturado durante los allanamientos, lo mismo que Marco Antonio Pedro Rachón, que proveía de información a la organización criminal. Este es el organigrama, cómo estaban diseñados específicamente y sus funciones, los sicarios que usted está viendo en su pantalla, con negro incluso la figura de capturados, está sobre el rostro, Cristian René Ramírez Cardón, alias Cris, Brando Maximiliano López Centeno, ya hablamos de El Certero, Gerson Giovanni Barreno, alias Bebé, también se confirma la captura de Miguel Ángel Corado García, alias Güiro, Kelly Kessler Beltrán, Anderson Gadiel Balán, alias Tom, Francisco Estuardo Monán, alias Chico y Anita Centeno Chávez. Es importante mencionar que dentro de este grupo de sicarios han sido asesinados tres, Mario René Vázquez, Rafael, alias Mama, Kevin Josué Corado García, Josué David Reyes, alias El Parce, aparentemente estas personas se encargaban de vigilar a sus víctimas, en este caso al abogado Óscar Jean-Pierre Motovico y al mayor del ejército, José Guadalupe. Estas tres personas que murieron, curiosamente, durante ataques armados, generaron toda la información del desplazamiento de ambas víctimas, Alejandra. Una situación que marcó definitivamente el día cuando se inician estos operativos, los allanamientos que encuentran las autoridades, las personas tenían alguna sospecha de que iban a ser detenidos o simplemente fue sorpresivo. Fue sorpresivo, Alejandra. El primer operativo en una fase se realizó hace dos meses cuando se confirmó la aprehensión de las hermanas Gladys Albenia y Marleni Hernández Ávila. En su momento el Ministerio Público manifestó que el caso estaba en reserva y hasta el momento continúa bajo reserva. Hay muchos datos sensibles porque podría existir una tercera fase. En esta segunda ocasión se efectuaron 29 allanamientos, las 10 capturas y se suma las dos mujeres para hacer un total de 18 personas que figuraban dentro de esta organización, tres que murieron durante incidentes armados. Todos han sido señalados por asesinato, conspiración para cometer asesinato, es decir, la manera como planificaron por medio de los trabajadores del Congreso efectuar estos incidentes armados y también se les señala de asociación ilícita por la manera como confabularon este doble crimen. Es importante resaltar que se incautó una motocicleta que se presume utilizó alias Hertero, Brando Maximiliano López, para ejecutar el asesinato junto a Cristian René Ramírez Cardona, alias Cris, que era el motorista, el encargado de desplazar a alias Hertero para efectuar estos dos hechos vandálicos. Como te reitero, Alejandra, en el primer caso, cuando fue asesinado el mayor en la zona 1 capitalina, lo hicieron y quedó todo bajo evidencia debido a cámaras de seguridad. Ya en el segundo hecho se cuidaron bastante. Esta organización criminal determinó que el asesinato tendría que ser en Puente de la Unión Villacanales debido a que no existían cámaras y era el lugar o el trayecto que generalmente utilizaba Óscar Jean-Pierre Motovico para desplazarse a su residencia. Pero a pesar de esto, existe evidencia sumamente importante que vincula a esta peligrosa organización criminal que lo más importante, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Policía lograron desmantelar. Se espera que en los próximos meses se pueda dar con los autores intelectuales lo que consultabas, Alejandra, quiénes son y cuánto pagaron y por qué razón lo hicieron en cuanto a este doble crimen. Gracias, Juan Víctor, por habernos acompañado, sobre todo por la información que has proporcionado en relación a las acciones que se emprenden este día, mismas que buscan hacer justicia por este doble crimen. Debemos continuar conociendo más información.